¿Qué significa Wikimedistas de Ecuador? ¿Cómo pueden utilizar Wikipedia como una herramienta para la educación? Efectivamente es interesante ver que entre los docentes hay un refrán que es prohibido usar Wikipedia y todos los estudiantes con los que yo me comunico, con los que yo me contacto, dicen que sus profesores les prohíben usar Wikipedia. Entonces esa es una frase que es común y la pregunta es entonces si los docentes hacen esa prohibición con conocimiento de causa o más bien lo hacen reproduciendo pautas que son del siglo XX e incluso del siglo XIX. Entonces es interesante pensar sobre cómo hacemos educación en el siglo XXI y qué implica Wikipedia para esa educación del siglo XXI. Hay una frase de la profesora Kathy Davidson de la Duke University en la que ella dice las universidades actúan como si el Internet nunca hubiese acontecido. Y entonces eso nos da a pensar un poquito respecto a cómo los docentes trabajan con el escenario del siglo XXI que es donde hay un flujo de conocimientos que es muy grande, un caudal de conocimientos que es muy fácil de acceder y cómo hacemos universidad, cómo hacemos un proceso educativo que tome en consideración el hecho de que ahora tenemos una gran facilidad de acceso a los conocimientos, cosa que no teníamos en el siglo XX y menos en el siglo XIX cuando se crearon los sistemas masivos de educación. Entonces eso es una primera consideración. Cuando prohibimos Wikipedia realmente estamos haciéndolo porque estamos considerando el hecho de que ha cambiado el escenario de acceso al conocimiento o al revés estamos reproduciendo pautas que arrastramos de hace un par de siglos. Y es interesante contrastar entonces lo que dice Kathy Davidson con Humberto Eco, un destacado pensador de Italia y él más bien nos hace la propuesta siguiente respecto a Wikipedia. Él dice ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de la Wikipedia? Digo enseguida que yo me fío porque la uso con la técnica del estudioso de profesión. Consulto la Wikipedia sobre un determinado argumento y luego voy a comparar con otras dos o tres páginas web. Si la noticia aparece tres veces hay buenas probabilidades de que sea verdadera, aunque hay que prestar atención a que los sitios que consulto no sean parásitos de la Wikipedia y repitan su error. Entonces si una persona que ha contribuido tanto al mundo de las letras como Humberto Eco tiene esa postura respecto a Wikipedia, me pregunto si los docentes, los profesores que toman una postura digamos de prohibir Wikipedia están realmente con una actitud hacia el océano de conocimiento que es Internet, es la postura adecuada para el siglo XXI. Y más bien entonces la reflexión debería ser cómo preparamos a nuestros alumnos para filtrar los conocimientos, hacer su propia síntesis, comparar fuentes y en base a eso hacer juicios y tomar posturas respecto al conocimiento. Entonces esa es la propuesta que queremos hacer a todos los docentes y educadores, pensar cómo lo que está disponible, los alumnos tienen que aprender a filtrarnos, reconocer la información buena de la mala y en función de eso entonces preparar conocimiento para que sus compañeros lo aprovechen, incluso el resto de la humanidad lo aproveche. Otro comentario que escuchamos de los docentes a menudo es esa idea de que no se puede confiar en Wikipedia. Y la verdad los wikipedistas, la gente que trabaja en la Wikipedia, estamos de acuerdo con esa lógica, no se debería confiar en ningún formato de conocimiento disponible en Internet. Más bien tenemos que enseñarle a los alumnos a desconfiar de todo lo que se encuentra en Internet y aprender entonces a evaluar las fuentes de información, sus pesos que pueden tener, su validez que puedan tener y en base a eso entonces hacer juicios sobre qué puede ser una información buena y diferenciarla de una información que es falsa o inventada. Entonces la primera recomendación que damos a los docentes es que tenemos que preparar a los alumnos para desconfiar de los conocimientos que hay en general y aprender entonces a evaluar esos conocimientos. Ahora bien, es importante saber de que como estrategia de aprendizaje y de pensamiento crítico estamos todos de acuerdo en que hay que tener cierta desconfianza natural hacia cualquier fuente del conocimiento pero al mismo tiempo hay que poder aprender a reconocer cuáles son las fuentes o las referencias que van a sustentar un conocimiento. Y lo que hacemos ahí entonces en la Wikipedia es enseñarle a los alumnos a revisar sistemáticamente la parte de abajo de los artículos de Wikipedia, revisar cuáles son las fuentes que sostienen un artículo o cuando hay pocas o las fuentes no son buenas, reconocer que entonces un artículo en Wikipedia puede tener una calidad que vaya desde excelente hasta no muy buena o desaconsejable. Entonces eso hay que enseñarle a los alumnos a distinguir entre esas fuentes de conocimiento. Ahora bien, cuando hablan de la fiabilidad de Wikipedia es interesante saber de que se han hecho estudios hace ya 10 años atrás, especialmente en la Wikipedia en inglés y en alemán y se ha verificado que la Wikipedia es tan fiable como las enciclopedias tradicionales. Entonces por ese lado no tenemos una gran preocupación, más bien lo que se ha verificado o la ventaja, el plus que tiene Wikipedia es que sus contenidos se actualizan muchísimo más rápido que las enciclopedias tradicionales. Entonces eso es una respuesta posible al tema de si se puede confiar o no en Wikipedia. Es interesante que los docentes cuando piensan en que cualquier persona puede editar Wikipedia se empiezan a preocupar y empiezan a preguntarse si un conocimiento que una persona conectada a Internet pueda producir va a ser tan bueno como el que expertos puedan producir. Y hay una anécdota que vale la pena mencionar acá, que es que cuando se creó el primer embrión de Wikipedia se llamaba Nupedia y esa enciclopedia contrató inicialmente a profesionales para que puedan desarrollar sus contenidos. En un año lograron escribir 12 artículos, mientras que en los 12 meses siguientes cuando permitieron a otras personas cualquiera que se conecten editar contenidos llegaron a los primeros mil artículos. Entonces la diferencia entre la producción hecha masivamente por las masas de la humanidad y la que los expertos pueden producir es muy grande. Ahora, nosotros somos muy orgullosos del hecho de que cualquier persona está bienvenida en aportar a los contenidos de Wikipedia. Eso es lo que nos diferencia de otros formatos de conocimiento. Pero lo que los docentes desconocen a la hora de decir que cualquiera puede editar Wikipedia es que hay dos elementos que de la práctica de permitir que la gente se conecte y edite han surgido. El primer elemento es que hay normas para editar Wikipedia y cuando hay contenidos que no son conformes a esas normas los contenidos son borrados sistemáticamente. Entonces la gente para poder editar y participar en Wikipedia tiene que familiarizarse con esas normas y tiene que acatarlas. Eso pena de ser eliminado el contenido que están aportando. El segundo elemento que los docentes desconocen es que hay una comunidad de personas que vela por esos contenidos y eso toma varios niveles. Entonces entre los voluntarios hay voluntarios que van a tener el rol de patrullar, verificar los contenidos de las ediciones que se hacen, por ejemplo, sobre Ecuador diariamente. Entonces ellos voluntariamente están chequeando esos contenidos en forma diaria de manera a poder eliminar cualquier intento de lo que llamamos vandalismo que es cuando las personas escriben cosas que no son adecuadas dentro de la enciclopedia. Entonces ese mecanismo de control a través de la comunidad se ha desarrollado a través de los años y ha desarrollado entonces un mecanismo de protección hacia los contenidos. Pero nuestra política que ha demostrado ser exitosa es darle la bienvenida a todos en editar Wikipedia y después de eso establecer los controles de verificación a través de los voluntarios mismos. Y también es interesante para los docentes saber que tenemos un mecanismo de inteligencia artificial que es el que protege a los contenidos y evita, digamos, genera alertas hacia los usuarios. Y por otro lado tenemos también la posibilidad de que cualquiera de nosotros al marcar un artículo como favorito reciba alertas respecto a los cambios que se hacen en los artículos. Entonces con eso todos nos podemos volver voluntarios que monitoreen los contenidos y aseguren la calidad de esos contenidos. A veces los docentes tienen la dificultad de que los alumnos vienen y quieren citar a Wikipedia en sus trabajos. Y ahí probablemente es un tema de aprendizaje de la escritura académica. En la escritura académica, especialmente a nivel universitario y posgrado, uno no cita fuentes terciarias como son las enciclopedias. Uno debería citar principalmente fuentes primarias y fuentes secundarias. Entonces la investigación misma o un meta-análisis sobre la investigación es lo que uno debería citar en un trabajo académico. No debería citar una fuente de síntesis como es una enciclopedia. Entonces en general desaconsejamos citar a Wikipedia como parte de un trabajo académico. La única excepción a eso podría ser si queremos hacer, por ejemplo, una comparación sobre el estado del conocimiento y ahí queremos ver cómo estaba un artículo en el 2008 versus en el 2019. Pero esa sería una excepción. La regla general es no vamos a citar fuentes terciarias en un trabajo académico. Entonces les decimos a los estudiantes, no viene al caso mencionar a Wikipedia como una fuente. En un trabajo de colegio, tal vez, digamos, podría ser más aceptable. Y aún así, en realidad, lo que es valioso para el estudiante no es tanto mirar el artículo de Wikipedia, sino mirar a las fuentes, las referencias que están al final del artículo. Ahí es donde debería estar puesta la atención de un estudiante realmente. Los docentes, realmente lo que más les duele en su corazoncito es que los alumnos copian y pegan y entregan eso como un trabajo al docente. Y tienen toda la razón de estar enojados y molestos por eso. En Wikipedia mismo tenemos una política de cero tolerancia respecto al plagio. Cada vez que se detecta un texto plagiado en Wikipedia es eliminado. Y creemos que los docentes tienen todo el derecho de tener esa misma autoridad y exigir de que no haya ningún plagio en un trabajo académico. Entonces, eso significa que si el docente tiene que ponerle cero a su estudiante porque está plagiando, hágale nomás con toda la confianza del caso. Más bien, tal vez la pregunta para el docente es si está pensando en esa cosita que se llama el Internet a la hora en que da una tarea a sus estudiantes. Porque si hacemos las mismas tareas que teníamos en el siglo XX o el siglo XIX, donde el conocimiento era escaso, era difícil de acceder, esa misma tarea que teníamos en el siglo XX, en el siglo XXI está completamente resuelta. En microsegundos, desde un dispositivo que tenemos en nuestro bolsillo, podemos acceder a ese conocimiento si es un hecho muy puntual. Entonces, esas tareas de ir a recoger conocimiento, que eran una tarea importante en el siglo XIX, en el siglo XXI no tienen ningún sentido. En microsegundos accedemos a ese conocimiento. Más bien, la pregunta para el estudiante del siglo XXI es cómo comparar diferentes fuentes de conocimiento, cómo hacer una síntesis y un análisis crítico de esos contenidos para generar una nueva información y publicarla para que otros puedan aprovecharla. Este es el mecanismo realmente de aprendizaje que debemos ofrecerle a los estudiantes y es el que les va a servir en el siglo XXI, a diferencia de los aprendizajes que eran necesarios en los siglos anteriores. Eso tal vez sería para otra discusión, entrar en los detalles de qué más podemos hacer con Wikipedia. Entonces, pensar en cuáles son las actividades que podemos realizar, cuáles son los tipos de objetivos que vamos a cumplir al utilizar Wikipedia como una herramienta de aprendizaje y cuáles van a ser los métodos de evaluación. El cambio fundamental que el docente tiene que hacer respecto a Wikipedia es que realmente no nos interesa tanto a los wikipedistas que los estudiantes lean la Wikipedia. Por supuesto que es valioso acceder al conocimiento, pero es más valioso para un estudiante generar nuevo conocimiento y tener ese proceso de crear contenidos en Wikipedia cumpliendo con las normas de edición enciclopédicas. Ese proceso de generar ese conocimiento va a generar aprendizajes muchísimo más valiosos y auténticos para el estudiante que el mero acceso a la Wikipedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!